Todos los niños de la Argentina están ahí mirando. Y hoy es el Día del Niño. ¿Puedes darle un mensaje a todos los niños de la Argentina para el Día del Niño? Aflojen de la Tota. Dios Marea. Romeo Chancho. La Bachata Porcina. Una boteola de romanticismo. Hazme la pose que me gusta a mí. ¿Quién le estaciona la bici? ¿Qué le pareció, Freddy? ¿Qué? Mirá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le han gustado las poses de la ratica con gozadera. Eres mía. Mía, mía. Ay, ratica, ay, ratica. Me encanta. Me halaga con lo que me dicen. Me halaga mucho, me gusta mucho. Entre todos nos en uno. ¿Qué le pasa? Freddy, ¿qué le pasa? Beto Rufino y su mamá Palmira. ¡Bien! Beto. Beto. Jaime Bailey. Bien. Intendente. Venimos a ver, tí. Y mojamos el bizcocho. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo se llama tu papá? Arnoldo. ¿Y dónde está Arnoldo? ¡Arnoldo! ¿Está viéndolo por tele ahora? ¡Sí! ¡Pagá las expensas, hijo de puta! ¡Aparecé! Ah, está distanciado de Arnoldo. Sí, no, nunca pasó la cuota, nada. Nada, es un hijo de puta. ¡Oh, denuncia! ¿Está en alguna agenda usted, por ejemplo? ¿Tiene que ir a la inauguración de algo esta semana? ¿Alguna sesión de diputado o algo por el estilo? ¿Qué es lo que más le gusta en la vida a usted? A mí las mujeres. Las mujeres. Mirá. ¿Y cómo puede ser que nunca tuvo novia? Y no sé, lo que pasa es que... ¡Ay, cómete papilca! Ha venido con el mate. ¿Cómo anda, Virginia? ¿Todo bien? Bienvenida. Bienvenida, Virginia. Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo eso? Ay, me queda conquistar, ¿eh? Mamá. Gracias. Ahí está. Bien. ¡Opa! ¿Hacía tan mejor? ¿Con el que voy a tener mi primera vez? ¡Opa! En realidad soy súper familiar. Bueno. Pero me gusta. Bueno, bueno, contale un chiste. ¡Mamá! Bueno, Beto, ¿usted imita? Imita. Beto, ¿usted imita? Sí, alguna cosa, sí. La que estaba haciendo recién. ¿El Ricardo Fos? Sí. ¡Mamá! ¿Lo hace bien? ¡Miami! Estás igual. Estás igual, dice. Aplausos para mis hijos. ¡Maldito, Felipe! ¡Vamos! ¿Tenés llante que voté de acuerdo? ¡Vamos, Calvicocho! ¡Espérenlo! ¡Despacio! ¡Despacio, despacio! No, 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 no. ¿Estás excitado? No, 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 meto, meto. ¿Clases de elongación, por ejemplo? Hacé clases de elongación, mirá. Mirá. ¡Atención! ¡Mamia en 24 cotas! Para este lado, ¿no? La, ¿qué? La... Estoy lesionada de la pierna. ¿No, eso no vale? ¡No! ¿Eh? Aunque sea para ver el viento, sentir el viento un poquito. ¡No, no, no! ¡Pensión! Cuando sea grande, quiero ser como vos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Mirá qué compradora. ¡Te falta mucho! ¡Te falta mucho! ¡Sí, borracha! ¡Borracha y peronista! Bueno... ¡Ay, qué pelá! No, no, hay que pelá. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Se empezó a mover. ¡Uf! ¡Ah, bueno! Quedó Chocho. Yo no sé si va a conseguir, pero está contento, Beto. Están prestos para... ¿Están listos para que le presentemos? Perdón, porque estaba hablando con mi vieja. ¿Qué le dijo a la mamá? Que le salió agüita. Dice que le salió agüita. ¡Depresivo! Es el payaso depresivo, pero vamos a intentar levantarle el ánimo entre todos. ¿Trajo adivinanzas? Tengo, tengo una adivinanza. Es una señora muy acalorada. Sin estar enferma, siempre está en la cama. ¡La otra la repujada! ¡No! A ver, ¿qué soy? Que cuanto más me lavo, más sucio estoy. ¡Sos un puto! ¡Atención, escándalo! ¡No, no, no! Un pendejo, Beligoy! ¿Perdón? ¡Ah, bueno! No, no, no. ¡No, no! ¡Y esto! ¡Oh! 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 Vivimos todos en un monoambiente en la calle Honduras, donde nos repartimos las tareas comunitarias. Se está fumando una vela, señor. Es una práctica espiritual. Las tareas del hogar diarias. ¡Oh! 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 Están en cierto grado de trance, porque es, hemos, justamente es uno de los logros de nuestra. Fíjense el grado de concentración que tiene. ¡Me resaca! Que... No siente... Nada. No siente dolor. Puedo hablar con él. Vamos a... ¡Oh! 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 Nosotros materializamos objetos mediante nuestro cuerpo y alma. ¿No es así, hermano? Así es, hermano. ¿Vio? No. Por ejemplo... Aquí el hermano... Aquí el hermano está... Está por materializar algún otro objeto también. ¿Está listo, hermano? Sí. ¡Eh! 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 ¡No me llegó! ¡A ver! ¡Eh! ¡Eh! Con razón no podía hablar. ¡Eh! Un jabón de telo. ¡Ah! ¡Muy bien! Fíjese cómo se van despojando. ¡Jabón del bueno! ¡Eh! De todos esos artículos que de alguna forma u otra nos unen al pecado y a las miserias humanas, ¿no? ¿Usted... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al hermano aquel? ¿Qué le está pasando? Bueno... Está por materializar. ¿Está a punto? ¡Atención! ¡Materializó! Una Victorinox. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡A ver! No, no, bueno, bueno. Estuvo... ¡Eso no lo materializó! ¡Eso no lo materializó! Estuvo viviendo en la triple frontera hasta... hasta antes de ayer y... ¡Eso! ¡Fue Descartes! ¡No, no! ¡Estoy louco! ¿Hay otro más? Lo estaban usando de mula. Y todavía como que se está... ¡Hay otro más que materializará! ¡No! ¡No! ¡Ya te lo loco! ¡Ay! ¡Mirando a cámara! ¡Uma! ¡Mir grip! Si puede elevar los brazos... 뭐... ...¡Viene arriba los brazos! ¡No puedo atacar a productive! ¡No, no! ¡Chicos! No, no...